Hoy se dirime si va a continuar investigando la justicia provincial o la justicia federal. En función del delito que en primer término creo que fue cometido, entiendo que debería intervenir la justicia federal. De hecho, la justicia provincial ya nos dio... hemos tenido una mala experiencia. A mí me hubiese gustado que se levanten rastros emparentados con el ADN en todos los lugares donde Lohan pudo haber estado. Y en todas las casas de todos los familiares, para obviamente determinar la preexistencia en el lugar de Lohan. Pero bueno, una investigación que nos deja un poco con muchas dudas, un poco disgustados, creo que los primeros días son fundamentales, fundamentales para dar con la persona que es víctima de esta clase de delitos. Es muy importante el trabajo que hacen ustedes para lo que es la búsqueda, el conocimiento y la aparición de una víctima de trata como Lohan. Una vez que tenga acceso a la investigación, voy a recorrer también Paraguay para tratar de impregnar la foto de Lohan en todos los hogares. Eso es muy importante. El trabajo que hacen los funcionarios junto con los medios de comunicación y la comunidad, tratar de sensibilizar a todos para que en todos los hogares exista la imagen de Lohan, creo que es uno de los hechos más importantes para la aparición sano y salvo de Lohan. ¿Usted cree que habría que empezar o ver todo desde cero de vuelta, teniendo en cuenta que no está claro el móvil y no aparece Lohan? Bueno, en principio te digo que hay personas que están detenidas, esas hipótesis de investigación hay que continuarlas. También aquellas otras que quedaron inconclusas y que no se cerraron, hay que investigar absolutamente todo.